Kame ha dado mucho de qué hablar los últimos meses, principalmente debido a que había disminuido su Unicap a la categoría 2 de la clasificación de las alertas tempranas, lo cual alarmó muchísimo a todos los inversores y dejó bastante la especulación. Pero el día de hoy te voy a decir la verdadera razón por la cual ocurrió esto, ya que vamos a estar analizando los resultados financieros del segundo trimestre para esta Sofipo. Y te puedo adelantar que Kame para el mes de agosto ha recuperado la categoría 1 con un Unicap superior al 131%. Así que como siempre, acompáñame a descubrir todo esto. En este canal hablo sobre diversos temas de educación financiera y inversiones, como en Sofipos. Así que si estos temas te interesan, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes seguirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que estemos en contacto más directo. Los links, como siempre, los puedes encontrar en la descripción del video. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que verdaderamente nos interesa. Y quiero iniciar por una muy buena noticia, Kame por fin ha recuperado su Unicap y su categoría. Desde el mes de enero de este año pudimos ver que la Sofipo comenzaba a tener bastantes problemas con su nivel de capitalización y había disminuido a la categoría 2. Aun con una capitalización que estaba garantizando el cumplimiento de sus obligaciones financieras, pero ya por debajo a lo ideal marcado por la comisión bancaria que es superior al 131%. Los inversionistas nos comenzamos a preocupar porque al pasar de los meses Kame no estaba dando signos de mejora y se mantenía bastante estable con un nivel de capitalización bastante cercano al 100% y estando rozando la categoría 3. Pero afortunadamente la semana pasada tuvimos la buena noticia de que esto se ha solucionado y han recuperado la categoría 1. De acuerdo con el economista, en el mes de agosto el consejo de asistencia al microemprendedor recibió una aportación por 340 millones de pesos de sus accionistas y un compromiso adicional por otros 250 millones de pesos en los siguientes meses, lo cual quiere decir que Kame va a recibir en total una inyección de capital por 590 millones de pesos para cerrar el año con una capitalización cercana a los mil millones de pesos. Con esto Kame ha logrado recuperar su categoría 1 del NICAP y con ello también eliminar su nota técnica, la cual básicamente consiste en las medidas que la Sofipo debe de adoptar para asegurar su capitalización. Recordemos que al descender de la categoría 1, la CNBB establece medidas mínimas que las entidades deben de cumplir para no poner en riesgo su capitalización y al situarse en la categoría 2, la Sofipo debe de presentar un plan de conservación de capital, como la aportación de dinero por parte de sus accionistas y no celebrar operaciones que provoquen que su NICAP se coloque por debajo del nivel requerido. Este punto va a ser uno muy importante para el análisis financiero que vamos a realizar después. Así que con esto Kame le ha vuelto a brindar confianza a sus clientes de que su dinero va a estar completamente seguro, pero ¿cuál fue la verdadera razón por la cual el 2024 ha sido uno de grandes retos para esta Sofipo? Kame hace un par de años se fusionó con la Sofipo te creemos y lo cual hizo que esta entidad en su momento se catalogara como la segunda entidad más grande de todo el mercado, pero también provocó algunos problemas gracias a la gran inversión de capital que se tuvo que realizar, a la adopción de nuevas obligaciones financieras y a un par de años de puras pérdidas para la Sofipo. Todo esto junto hizo que en 2024 Kame disminuyera de NICAP. La información financiera de la entidad la puedes encontrar en su página web, pero para este video y como lo venimos haciendo en toda esta serie de análisis de las Sofipos, hice este cuadro comparativo donde integro algunas de las principales cuentas contables y los resultados financieros obtenidos para el segundo trimestre de 2023 y 2024, así como la variación en dinero y porcentual que ha existido en este periodo. Con lo primero que nos podemos encontrar es con los activos de la entidad, los cuales fueron de 5.739 millones de pesos para cerrar este primer semestre del año, lo cual representa una disminución del 4% contra el mismo periodo del año anterior. Realmente una disminución muy pequeña, sobre todo si consideramos los grandes retos que la Sofipo había enfrentado. De hecho, adelantándome un poco al análisis, vemos que Kame tiene una pérdida acumulada en su balance general por 746 millones, así que han logrado mantener los activos prácticamente en el mismo valor. Pero donde sí vemos una disminución bastante importante es en la cartera de crédito de la entidad, pues esta ha disminuido en un 30%, pasó de ser superior a los 3.300 millones a sólo los 2.300 millones de pesos. Esto tiene una razón principal de trasfondo, y es justo lo que les comenté hace unos minutos. Kame al catalogarse en la categoría 2, tiene que restringir su colocación de créditos, para poder asegurar su capitalización. Pero ahora, al ya recuperarla, seguramente veremos en el siguiente trimestre que este monto comenzará a incrementar. Un punto positivo es la cartera de crédito vencida, que es sólo del 2.42%, un indicador bastante saludable para el sector, ya que en promedio el mercado está presentando un índice de morosidad superior al 9%. En las cuentas por cobrar también vemos una caída de 166 millones, así que hasta aquí podríamos ir suponiendo que los ingresos de la entidad también van a caer, ya que los derechos de cobro han disminuido bastante. En bancos y en reportos u otros valores vemos una precesión importante, en conjunto han crecido más de 90 millones de pesos, lo cual quiere decir que la Sofipo tiene que mantener una mayor liquidez para no caer en riesgos de capitalización, y asegurar también el cumplimiento de todas sus obligaciones financieras. Pasando con los pasivos, estos sí disminuyeron en un 3% para cerrar el mes de junio en los 4.964 millones de pesos, dando una razón de deuda del 86%, algo bastante promedio con lo que está reportando todo el mercado. La captación de CAME ha bajado casi un 20% contra el año anterior, pasaron de los 2.100 millones a solo los 1.600 millones de pesos, esto seguramente propiciado por la disminución de la categoría debido a que los inversores fueron mucho más mesurados con su dinero y prefirieron retirarlo de la Sofipo, esto a pesar de los rendimientos tan atractivos que nos están pagando. CAME actualmente es la Sofipo con el interés más alto en el mercado, ya que al realizar el proceso de inversión a través de genera más.com, podemos conseguir una tasa del 16% y con pago de rendimientos por adelantado, así que utilizando el interés compuesto a nuestro favor, la tasa final que podríamos llegar a recibir supera el 20%. Aunque con la recuperación de la categoría y la disminución de las tasas de Banxico, quizá cuando se publique este video ya habrá bajado un poco su rendimiento, ya que CAME no tendrá tanta necesidad de captar recursos y de pagarnos tanto. Otra cosa que también podemos notar con la captación es que los depósitos de exigibilidad inmediata han incrementado y los de plazo fijo han disminuido, lo cual también hace que la Sofipo necesite tener más efectivo disponible, aunque en proporción sigue mostrando un buen porcentaje, ya que los depósitos a la vista solo están representando el 12% de la captación total de la entidad. Otro punto importante a destacar es justo este, el porcentaje de colocación de créditos, es decir, cuánto del dinero captado por la institución logra ser prestado y podemos ver que CAME está logrando prestar el 141%, tiene colocado todo el dinero de sus clientes y también está usando el propio para poder satisfacer su necesidad de créditos. Esta es otra de las razones importantes de la disminución de categoría. En la mayoría de las Sofipos apreciamos que el 60, 70 o máximo el 80% del recurso captado logra ser prestado y CAME, como sobrepasa por mucho esta proporción, cuando comenzó a tener problemas de pérdida de utilidad y menos captación, por ende, su capitalización también se vio mermada. Además, eso sumado a que también estamos viendo que otros pasivos han incrementado, como los préstamos bancarios y las cuentas por pagar, aunque repito, algo a destacar es que a pesar de todo esto, la institución sigue manteniendo una razón de deuda bastante promedio al mercado. Finalmente vemos al NICAP de la entidad, donde claramente apreciamos un gran decremento, pues pasaron de tener casi el 190% para junio de 2023 a apenas el 101% para junio de este año, prácticamente rozando la categoría 3, aunque veremos un cambio radical en este indicador más o menos en el mes de octubre o noviembre, ya que recordemos que los NICAP se hacen públicos casi dos meses después, es decir, el nivel de capitalización del mes de agosto, que fue cuando CAME recibió la inyección de capital, será publicado por las federaciones populares alrededor de la segunda quincena del mes de octubre, así que nos tendremos que esperar por lo menos un par de meses para ver la recuperación de la categoría, la cual, gracias a esta aportación tan grande, seguramente se va a mantener bastante estable todo lo que queda del año. Pero ahora dejemos a un lado el balance general y pasemos con los resultados de la SOFIPO, y lo primero con lo que nos encontramos es con los ingresos por intereses, los cuales disminuyeron un 36% esto contra el año anterior, aunque fueron superiores a los 890 millones de pesos, aun siendo una de las SOFIPO que más ingresos están reportando, solo por detrás de entidades como NUMÉXICO con ingresos por más de los 4 mil millones de pesos o supertasas con más de los 2100 millones, pero por delante de instituciones como CLAR o FINSUS que reportaron ingresos de 780 y 630 millones respectivamente. Aunque vemos que los gastos por intereses incrementaron, esto a pesar de haber disminuido sus ingresos, aunque solo muy poco, y la verdad es que creo que es entendible ya que como lo comentamos, Kame perdió cartera de crédito y tuvo que pagar una tasa de interés mayor a sus clientes, así que creo que el incremento en los gastos fue bajo por la situación que estaba afrontando. A pesar de esto lograron mantener un margen financiero superior al 60%, creo que de las SOFIPO más grandes la única que le gana es supertasas con un margen del 70%, aunque también vemos que por todo lo anterior que platicamos su margen disminuyó contra el año anterior. Pasando con las comisiones cobradas y pagadas vemos que ambas disminuyeron, aunque lo bueno fue que las pagadas disminuyeron aún más, lo cual se traduce a menos gastos para la institución, esto mismo lo podemos ver reflejado en otros ingresos y en los gastos de administración. Los ingresos mermaron, pero los gastos administrativos lo hicieron aún más, lo cual creo que es algo de lo más destacable en este periodo para Kame. Los gastos administrativos regularmente incrementan o mínimos se mantienen estables, esto debido a que los negocios siguen necesitando la misma infraestructura y el capital humano para que puedan seguir operando, pero como la SOFIPO está migrando de un modelo de sucursales físicas a un modelo más digital como las nuevas instituciones en todo el mercado, ha reducido en más de un 30% estos gastos, así que si logran recuperar sus ingresos de 2023 será un punto benéfico para Kame, ya que comenzará a ser una empresa rentable. Aunque vemos que hasta el momento no lo es, ha perdido más de 187 millones de pesos, siendo una de las sociedades financieras populares que más dinero perdió, creo que solo está por detrás de NUMÉXICO y esto a pesar de que Kame disminuyó su pérdida contra el año anterior. Hasta aquí podría concluir algo, Kame no va a ser una SOFIPO rentable este año, ya que todos los números nos están mostrando problemas financieros para la institución, principalmente debido a que ya no iban a poder prestar más dinero, esto dado a su nivel de capitalización en la categoría 2. Como lo platicamos al principio, si una SOFIPO se encuentra en la categoría 2 tiene que limitar sí o sí su colocación de créditos, esto con el fin de no incurrir en riesgos de liquidez y cosa que hasta el mes de junio no había tenido la entidad, pero ahora gracias a la aportación de capital de sus propios accionistas puede que veamos algo bastante diferente y quizá que vayan disminuyendo poco a poco esa pérdida neta. Con el nuevo capital se va a recuperar la categoría, los inversores van a tener más confianza al invertir su dinero aquí y por estos dos medios Kame va a contar con más recursos disponibles y el cual ahora sí va a poder prestar en créditos, esto básicamente se traduce en más ingresos y con la disminución de los gastos que han tenido seguramente pueden finalizar con alguna utilidad, aunque como siempre lo comento siempre es bueno seguir muy atentos para que no nos vayamos a llevar ninguna sorpresa inesperada. Creo que aquí el punto a destacar es que los accionistas pusieron manos a la obra y realizaron la aportación de capital que tanto pero tanto necesitaba la SOFIPO para poder sanar sus finanzas, ahora solo esperemos que ocupen ese dinero como una inversión inteligente. Pero bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy y como siempre háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan sobre todo esto, ¿creen que esta gran inyección de capital era lo que Kame necesitaba o creen que debe de tomar medidas adicionales para asegurar su permanencia en la categoría 1 del NICAP? Y como siempre no olvides que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes, así que nos estamos viendo en el próximo vídeo. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes, el dinero ya va a entrar, el circo ya llegó y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.